Y sobre todo han ido con cautela porque había algunas zonas donde había algo de hielo, así que bueno, pues con muchísimo cuidado. Y ahí seguimos con Marquito Bulacia, el boliviano acompañado por el argentino Kirrader, al que nos encantaría poder escuchar. Y aparte siempre es de agradecernos para nosotros escuchar notas. Gracias por ver el video.